aquí tenemos los seis carros que nadie colecciona de diferentes marcas si tenemos uno de la policía que no dice quién lo hizo solo esto en china tenemos el de car esto viene introducido en los paquetes que yo compro de buscando por hobby o el matchbox el nido este a nerf el camión de basura este que tampoco dice que ni lo hizo otro de car que este que está aquí le echaron o viene así o le echaron goma en las gomas porque los niños no se lo ponen pero lo que viene así y los niños hoy le entran a mordille se comen el camión entero la goma no el camión y esto mi amigo esto tiene tipo de de un transforme yo no sé qué le falta un pedazo ok el otro pedazo para ver si lo puedo abrir bueno no sé no sé ni lo que es esto le da vuelta esto aquí le vuelvo a cerrar aquí entra por dentro esto debe ser un transforme lo que pasa que yo no lo daba con lo que no le falta un pedazo aquí a veces que le falta un pedazo entonces si me dieran escoger cogiera este este de segundo este es de cero el camión de basura para botarlo todo ahí una mentira yo los cojo y se los regalo a los muchachos si no lo voy a quedar con ellos este este y la cosa extraña aquí de última aquí lo tiene algo que nadie quiere del punto de ser de cuatro y que nadie colecciona cosa extraña que nadie quiere de que 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 que